Si es un patrón me lo reviento, si son dos me lo reviento Me da igual porque tengo talento y yo siempre lo siento Yo llevo daños años y doce mis en esto Lo tuyo eliminación por acumulación de intentos Yo lo que soy, el músico y el único Capaz de partirle el cuello a todo el público No digo patrones, yo digo compases en ritmo Lo siento Alec, no somos lo mismo No, no somos lo mismo, ¿sabéis por qué? Porque yo no digo en ritmo, para quedar bien Para que cuadre, ¿sabéis por qué? Él hace concierto y yo batalla ¿Qué es lo que venís a ver? Es lo que venís a ver, es lo mismo Yo no hago batallas, hago de temas himnos El público viene a ver al vikingo En un profesor explicándonos su audiolibro Del profesor explicando, primo Que te has preparado rimas sobre mi estilo ¿Puedes contestar concretamente a lo que digo? Que supuestamente es para lo que te han traído Claro, es que me traigo porque todo lo del banco Yo improviso tanto con la mente blanco Si de tu estilo me las estaba pensando Llevo dos días y aún lo sigo buscando Llevo dos días y aún lo sigo buscando De mi estilo es de lo que estaba pensando Él hace de temas himnos Porque es buenísimo cantando Pero ese no es el tema del que estamos hablando No es el tema del que estamos hablando, primo Si loco no tiene ese estilo Rapear con él me parece muy aburrido Va a terminar el patrón diciendo Punto sustanciero Ya dije una rima con eso y yo no la he repetido ¿Sabéis por qué? Porque yo aunque esté contigo Compartiendo el espacio Tú y yo no eres mi amigo Tú y yo no eres mi amigo Se dice somos Y claro que no somos Tú eres un bobo No somos lo mismo en el logo Tú eres la palabra Yo soy el toro Él es el toro y las palabras ¿Sabéis por qué? Yo soy la capa roja Que él necesita ver Pero por mucho que se acerque Al final le esquivaré Al final le esquivaré Es demasiado aburrido Os lo juro ¿Cómo voy a competir con un ¿Sabéis por qué? En la Red Bull Que te jodas friki Vuelvete al Cajut En la última parte mejor Menath Iniciaron en un Tua Tua muy bueno Pero en la última parte Este 4x4 primero Menath mejor Vamos a ver cómo va la segunda Se clava en el Cajut Y aquí por el final Se lo damos en tres Llamen los flipos Llamen los bailos Siempre los tiros Nunca los cambio Quieren hacerlo conmigo Pero este corto sí que tiene cambio Es demasiado aburrido Rapear con mi hermano Y yo el único hijo de puta Va a matar a Jordi Hurtado Para que vibre Todo de los tiros suena simple Se cree que gana imposible Se piensa una respuesta Y le doy tres posibles Tú tienes una pensada Y la tiras lo antes posible Porque casi haces triple Sabías que era un patrón Y que ha hecho el doble Un poquito más Y se acelera como en el Tinder Ah, que solo era uno, compadre El Tinder pa' mí no es importante Yo voy con tu madre Le llamamos Tandem Le llamamos Tandem ¿Sabéis por qué? Porque nos equivocamos Los dos a la vez Yo me trabo Porque se improvisa bien Y él porque no se entera Ni de lo que tiene que hacer No, menos mal No me entero Cómo tengo que rapear Menos mal Que tengo un profesor particular Que no sabe rapear Pero viene pa' explicar Vengo pa' aplicar retrasado Y vengo pa' explicarte Que tienes que quedarte ahí sentado Que eres un gilipollas Que ahora estás castigado Pero permanentemente Ya no vuelvas a mi lado Permanentemente Permanentemente Yo soy el gordo Problemático siempre Permanentemente Dame un permanente Y le hago una robatada Con la polla en toda la frente La polla en toda la frente La polla en toda la frente Esa me la dijo el año pasado El alumno impertinente Así que ahora Te vas expulsado de clase Para siempre Me voy a expulsar de clase Porque a mi me tocaron La polla los profesores Viene hablando De polla para siempre Te presento a Platón Pa' que chupes el tridente Que chupa el tridente Hermano que retrasado Habéis escuchado Lo que ha dicho mi hermano Dice que los profesores Le tocaban el rabo Pero no le disgustaba Era cambio de un aprobado No No era cambio de un aprobado Era cambio de que Nunca hubiera un ataque Me jodían los profesores Tate Y me corrían la cara Jódete cara pa' ver Se corría la cara De los profesores Y eso os parece suficiente Pa' mi lo preocupante Realmente Es que te hayan llegado A considerar bueno No irónicamente No irónicamente Pero loco ¿Qué vas a contar? Los profesores Están para educar Pero la calle También sirve De profe particular Tienes razón Pero a mi en concreto No Porque a mi lo único Que la calle me enseñó Es lo que me acaba De decir beca Es que me haga dos Al momento Mira Menak Lo siento Tú has tenido un error Pero yo no me arrepiento Porque yo lo hago de nuevo Y ahora me cago en tus muertos Lo emparejó Lo emparejó Tuvo una pequeña caída Alec Pero lo emparejó Y pudo ganarlo Va a ser réplica Creo Va a ser réplica Claro Menak dice Porque esas dos Porque él al comienzo Hizo dos Está bien Es lo más justo Lo emparejó Lo emparejó O sea Es una réplica Incluso Me da la sensación Que Alec pudo haber ganado Si no se caía Un par de veces Doscientos Cádiz Cuenta regresiva En tres De cajón Réplica Muy bien Muy bien Ahora sí Ahora sí El mínimo error Lo manda afuera Es la mejor batalla Hasta ahora Para mí Se lo damos en tres Dos Uno Tiempo ¿Sabéis por qué A este tío Yo lo mato Porque solo intento contestarle Todo el rato Ni cojo una palabra Ni lo uso como un formato Pero esto son sensaciones Cojones Que nadie va a ponerte un cuatro No sé que nadie va a ponerme un cuatro Porque no hay plantilla Y tampoco formato A este pavo le contesto todo el rato Mala contestación Al abuelo Le responde con zapato Le responde con zapato Porque está bajo mi suela Ya lo piso de hace un rato Y tiene mi nombre escrito en alto No pone exactamente mi nombre Si pone algo Si tú haces algo colega Así que ten cuidado Porque ahora sí rapea al menos Yo soy tu zapato Soy tu suela Porque te falta el aire Pero las mías vuelan Pero las mías vuelan Tú estás representando a la puta farándula Porque no dices rimas clásicas No sé que tiene más números Si sus tallas o su báscula La tiene mi báscula Memo La tiene nuevo Pone cero Cero, 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 cero Y eso es lo que había posado los huevos Otra vez con los huevos Hermano me encanta Solo habla de los huevos El argumento le falta Me ha tirado de los zapatos rimas Necesitas tantas No eras tú el que iba a ganar Con la cabeza bien alta Sí Con la cabeza bien alta Sacándote la lengua Y haciéndolo a baufanda Le voy a hacer una baufanda Solo hablo de huevos Porque es lo que le hace falta Lo que me hace falta Pues que siga No me hacen falta huevos Me hace falta iniciativa Usa la lengua de Brifanda Yo soy grenilla en la rima Porque tú vas a salvarte Pero con tu propia saliva Sí Voy a ahogarme con mi propia saliva Sí Con mi propia saliva Pero yo soy el vikingo en la tarima Y Mi padre me enseñó Que no hay que escupir Para arriba Gana Alec Gana Alec Gana Alec Gana Alec La coherencia Lo tuvo hasta el final Y no se cayó Estuvo a punto de caerse en la batalla No se cayó Y en este lado la coherencia Es cierto Mientras es mucho rapeo Sí Mucha potencia Mucho el rapear fuerte Pero sí Ya la de la poya en la frente Ya se la había comprado el público La de las huevos Ya O sea Es como que Una rima muy parecida Gana Alec Gana Alec Y la gente está con Alec Curados compadentos Curado Cádiz Me ayudáis En tres Dos Uno Alec Gana Alec Y da la sorpresa Va a la final Una posible final con Gassir Hermano Puede ser su revancha En esta En esta final nacional No han puesto ninguna base de doble tempo Probablemente la final no la pongan Así que Alec Cuidado